Realmente yo tengo una satisfacción tremenda, una alegría tremenda. Porque hoy cuando veía todo esto, todo lo que Alejandra está haciendo, lo que ha hecho en obra pública, lo que está transformando seres, esta propuesta que es innovadora para la región y yo diría para gran parte de la provincia, del plan estratégico de turismo, yo decía, cuando hablábamos con los vecinos y les pedíamos el apoyo, hoy siento que no nos equivocamos, que no estábamos cerrados, que hicimos lo correcto, que estábamos en el buen camino y Alejandra lo está certificando con cada acción y todos los días. La verdad que esto lo soñamos, lo intentamos en un momento, pero cuando no tenés a los gobiernos locales o a los líderes locales compenetrados, consustanciados y que tomen la decisión de llevar adelante un programa como el que hoy está implementando Alejandra, es muy difícil. Así que bienvenido, le vamos a dar todo el apoyo, por eso estamos hoy aquí presentes con Gabriel Chumpitás, que además de ser diputado provincial es precandidato a diputado nacional, junto con Maxi Pujaro, senador nacional, estamos recorriendo el departamento y bueno, culminamos la jornada de hoy en esta hermosa presentación, en este lugar que estamos recuperando, que es tan caro los sentimientos de los cerecinos. Yo cuando estaba de novio venía al cine aquí, venía aquí a pasar Cacho se ríe, pero veníamos aquí o íbamos al otro cine que estaba en la Sociedad Italiana. Eso te delata, Felipe. Estoy hablando de 35 años, casi 40 años atrás, ¿no? Pero 40 años atrás estoy hablando, tengo 58, a los 17, 18 veníamos aquí. Y Ceres era el lugar donde veníamos toda la región, toda la zona, como era San Cristóbal o como tal vez otra localidad. Pero veníamos y veníamos a este lugar y estoy realmente también muy contento de que lo estemos recuperando.